Yo sé que el fin se acerca, que pronto la trompeta asomará Y el que le sirve a Cristo, si está bien preparado con Él, se irá Ya todas las señales que Él dijo en su palabra, cumplidas están Ese día, cuando menos tú lo esperes, como ladrón en la noche Así vendrá ese día Para todos el gran día, porque estaremos unidos Con Él allá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Se han cumplido las señales, ya todo está preparado Y sé que muy pronto, pronto aparecerá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Si no te quieres quedar, apresúrate a buscarlo Y no te vayas, amigo, no te vayas Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Pero prepárate Así mi Cristo vendrá Puede que venga en otoño, invierno, verano Sea de río, de noche, o que venga Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Pero yo sé que cuando venga el Maestro Se levantarán los muertos y todo ojo le verá Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá Sonará la contentación, sonará y sonará Y la iglesia se va a volver Como ladrón en la noche, así mi Cristo vendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!